Si no nos traen la luz, tendremos que ir por ella, que no nacimos ciegos para andar a tientas. Aquí de invierno es frío, y aunque quemen basura, nos dicen que no hay fuego para tanta estufa. ¿Cómo nos migraremos buscando un mejor río? Espero no separarme de mi mejor amigo. Yo meteré todas mis cosas en una gran maleta, que lleven mis gallinas al barrio de vallecas. Mejor un gran camión para llevar toda mi gente, un camión limpio y bonito, no los de medio ambiente. Cuando nos hayamos ido, se hubiera un gran silencio, unas risas muy lejanas, la autopista rugiendo. ¿Cómo nos migraremos buscando un mejor río? Espero no separarme de mi mejor amigo. No habrá mani en la rotonda, ni tampoco policía, delante del mordar. La tierra vacía, sería muy bonito, que en lugar de andar marchando, arreglaran este barrio, donde crecimos jugando. Que limpiaran la basura, que cuesteran bibliotecas, autobuses y hospitales, y carriles y bicicletas. Pues sería muy bonito, que en lugar de andar marchando, arreglaran este barrio, donde crecimos jugando. Si nos trae la luz, tendremos que ir a por ella, volando por el cielo, hasta prender una estrella. La tierra vacía, sería muy bonito, que en lugar de andar marchando, arreglaran este barrio, donde crecimos jugando. Que limpiaran las puestas.